Hola a todos, soy Aili, me acompaña como siempre Anarel. Vamos a continuar con nuestra guía de Faro New Vegas. En la última ocasión estuvimos haciendo misiones por Frisa y vimos toda la historia de Cassidy. Lo que ocurre cuando ella muere y lo que ocurre cuando ella vive. Y nos hemos quedado con ella de compañera durante unos cuantos vídeos. Ahora lo que vamos a hacer es decir a Cassidy que vamos a dejar de ser sus compañeros porque vamos a recuperar a Verónica. No estamos dando tantas vueltas. No tengo nada contra el Mojave, salvo el polvo, el calor y los escorpiones, pero... Una vez hemos hablado con ella podemos seleccionar diferentes opciones. Y una es que dejamos de ser compañeros, pero no os preocupéis porque no la vais a perder para siempre. Ella se quedará en un lugar donde podremos recuperarla si es lo que quieres hacer. Sí, a... Espérate. Vamos a hablar con ella. Oigámoslo. Nuestros caminos se separan aquí, eso es lo que tenemos que buscar. Me aguantaré las lágrimas hasta que te hayas ido. Eso es. Te dejaré en paz. Hola. Ella volverá al puesto del Mojave donde la encontramos por primera vez. Pero podemos reclutarla cuando nos dé la gana. Cuando queráis, si queréis recuperar a Cassidy para ir con vosotros, pues vais, habléis con ella y os volverá a acompañar. Pero nosotros queríamos recuperar a Verónica, que seguía aquí. Eso es. Venga, vamos a liarla. Claro que sí. Ya nos veremos. Vamos a liarla. Y en esta ocasión vamos a liarla una vez más en Freeside. Nos queda una de las últimas localizaciones que no habíamos todavía... Nos queda lo último a hacer ya... En Freeside ha sido largo. Hemos visto muchos grupos diferentes, muchas misiones. Y ahora nos quedan unas poquitas más. Este último grupo que es bastante peculiar se llaman Los Reyes. Los Reyes. En honor a Elvis, que era el rey del rock. De hecho, todos visten igual que Elvis y llevan el mismo peinado. Y no saben quién es Elvis, pero pensaban que era una persona importante de la época pasada. Y ellos pues le imitan. Y son un grupo que tiene bastante prestigio en la zona de Freeside. Por lo tanto, dominan bastante la zona. De hecho, gracias a ellos, te dan... Cuando terminas las misiones para el jefe de ellos, que se llama El Rey. El Rey. ¡Au! ¡Aquí te dispara, Narell! ¡Ah, sí! Este tío, ¿vale? ¡El Silver Rush! El Silver Rush, ahora es hostil. Porque nosotros quisimos quedarnos con la misión en la que Cassidy se queda viva. Y eso no le hizo ni puta gracia. De verdad, mucha gracia. Y bueno. Si entráis... Ha pasado la mejor vida, no pasa nada. Si os acercáis al Silver Rush, os van a atacar, pero... Ahora el Silver Rush es agresivo, es enemigo, pero tampoco tenemos ninguna intención de ir por allí. No pasa nada, no voy a ir para allá. Aquí, en este lugar tan llamativo, es donde vamos a encontrar a los reyes. Al terminar las misiones, nos darán un pase con el que podremos entrar a... A la zona del Strip. A la zona del Strip. Es otra manera de entrar si no tienes suficientes chapas. Pero de todas maneras, nos interesa mostraros todas las misiones, aunque tengamos el dinero para poder acceder. Claro. Vamos a ver qué nos cuenta la gente de aquí, porque hay un montón de diálogo por sacar. Qué pinta de matones, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Otro que quiere pedir algo al rey? Nos ha calado la primera, ¿eh? Ah, claro, quiere ver al rey. Sí. Supongo que todo es posible. ¿Qué significa para ti ver al gran hombre? Bueno, podemos hacerlo por conversación, con chapas, o... ¿Podemos salir y ponernos un camisón? Ah, no puedo, tendría que... Vamos a ponernos un camisón, para aumentar nuestro nivel de conversación, y creo que será mejor que nos lo dejemos puesto, por lo que veo. Mira quién ha vuelto. Esto es, esto es. ¿Sabes qué? Me gustas. Aquí la mitad de la gente olvida quién dirige este sitio. Adelante. El rey es el tipo con cara de aburrido cerca del escenario. Imposible que le confundas. Hablándole un poquito del respeto, él enseguida le doras la fíldora y... Y ya está. Y deja pasar. Y ahí está. No os asustéis por el perro mecánico. Es un perro especial, se llama Rex. Es como albóndega, pero versión futurista. Versión... Bueno. Pero es majo, no os preocupéis. Vamos a hablar con el rey. El rey. Mira, Rex, si tenemos visita. Pobre. Últimamente no se encuentra muy bien. Soy el rey. ¿Qué puedo hacer por ti? Rex, sí, es el perrito mecánico. Sí. Vamos a... A ver si tenía trabajo, ¿no? Eso es. Puede ser. Puede ser. Tienes pinta de saber manejarte. A ver qué opinas. Hazme un favor y te daré más trabajo. ¿Te parece bien? Nos ha pedido ya misiones. Vamos a ver qué quiere. Claro que sí. Empezaremos con algo fácil. ¿Te has fijado en los guardaespaldas que se ofrecían en las puertas por las que accediste a Freeside? Pues sí, claro. Sí, claro. Es una pasta si vives lo suficiente. Freeside no es tan segura como solía serlo. Así que el dinero está más que merecido. Normalmente bien merecido. Hace poco mis hombres me dijeron que uno de esos guardaespaldas, un tal Orris, se estaba sacando una pasta gansa. ¿Una pasta gansa? En cuanto lo contratan, ya no se conforman con menos. Y tengo que saber por qué. Concretamente, quiero que lo contrates. Hazte pasar por un inocente turista a ver qué le sacas. Si no pasa nada, santas pascuas. Pero imagino que las cosas no serán tan fáciles. Digamos que es una corazonada. ¿Qué me dices? Por lo visto, uno de los guardaespaldas que son contratados para cruzar Freeside de manera más segura, se está sacando demasiado dinero. Demasiado dinero, sí. Aquí algo huele a chamusquina. Vamos a averiguar qué es. De acuerdo. Cuando se paréis, vuelve aquí. Estaré deseando oír tu informe. Ah, toma esto para cubrir sus honorarios. Oh, 200 tapas. O sea, el precio ya era bastante elevado. Si encima se está sacando más, a saber qué está haciendo así a escondidas. Pues vamos a hacerle este favor al rey para que nos ofrezca más misiones un poquito más adelante. ¿Dónde vamos a encontrar a Orris? Orris está en la entrada, ¿no? En la entrada de Freeside. Nos dirigimos a la puerta de entrada de Freeside. Orris se ganaba la vida como guardaespaldas. Incluso tenemos cosas que no podemos vender. Pero parece que se estaba... Anda, tú eres quien ha estado echándonos un cable, ¿no? El rey dice que sigas así. Ah, y me ha pedido que te diera esto. Bueno, vale. ¿Un filete de gecko? ¡Qué rico! Un filete de gecko, claro que sí. Vaya. Hola, ¿qué tal estás hoy? Pero parece que hace cosas escondidas y al rey no le gusta a la gente que va de ilegal, ¿no? No. Que hace trampas. No le gusta a la gente que hace trampas. Por lo tanto, tenemos que hacernos pasar por un turista para ver qué conseguimos averiguar. Aquí está Orris. Este es Orris, el de la armadura. Si necesitas cruzar Freeside, nadie te protegerá mejor que yo. Parece un hombre preparado, ¿no? Claro. Por 200 chapas no te quito ojo mientras viajas hacia la Puerta Sur. Pide bastante dinero, pero bueno, nos han dado las chapas para hacerlo. Vale. Bueno, por ahora todo parece normal. Sí. Nos ha prometido acompañarnos, vigilemos por si hace algo sospechoso. Sí, tenemos que ver. ¿Otra vez? Otra vez. Bueno, bueno. ¿Cuántos regalitos nos dan? ¿Cómo hemos colaborado? Ya está la antigua fortaleza mormona. Si te dan una paliza, aquí los seguidores te apañan rápido. No es que yo necesite de sus servicios. Ya, claro. Va con esa armadura. A mí delante, en el siguiente edificio, es donde tienen su local. Compra todo lo que necesites en el establecimiento de mi cambra. ¿Te voy a terminar de hablar? Él ya ha cruzado. Él ya ha cruzado. No le detiene nada. Va seguro de sí mismo. Ha hecho ese camino tantas veces. Qué robot más extraño. No te metas con Edie. Nos ha salvado el culo en muchas ocasiones. Está en la zona divertida de la ciudad. Si no has estado en el Wrangler, no conoces Frisade. En el Wrangler hay diversión y variedad sexual. Sí, hay de todo. Necrofagasado, masoquistas, encantadores señores y... No me gusta nada la pinta que tienen esos tíos de ahí. Vamos por otro camino. Oh, qué raro. Hay unos tíos ahí delante, pero... Podrían ser enemigos. Quizás sabe lo que hace. Verónica. Verónica. Vale. Yo le sigo a ver qué hace. Sí, vamos a ver. No lo sé. Va por este camino secundario. Qué raro. Oh, espérate. Quitó el casco. El pelo tiene que ir suelto. Llevamos el pelo suelto. No para seducir a Orry, sino para vernos mejor en este escenario oscuro. Te pillé. Pensabas que podrías tendernos una emboscada, ¿eh? Vaya, vaya, nos ha protegido un montón. Seguro. Se ha cargado a un enemigo, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué ocurre. Eh, tenemos que tener... Eh, os lo aviso ya. Os lo aviso ya. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener... A ver, puedo... Tengo una... A ver. Creo que era percepción. Percepción 6. Tenemos una planta de... Creo que el sombrero te da percepción si tienes un sombrero. ¿No tienes ningún sombrero? Ah, lo tiene que tener Edie. Que le dimos algunas cosas para que nos guardara. La boina, la boina. La boina. Tenemos que tener 6 puntos de percepción. ¿No será de percepción o de inteligencia? ¿Tenéis de los dos? Porque ahora enseguida lo vamos a... Para pillarle. Para pillarle. Hay que ser inteligentes y a la vez atentos a nuestro entorno, que eso es la percepción. Y... Truec 50. No tenemos Truec, pero tenemos de lo demás. Así que no creo que tengamos problemas. Pero tampoco hace falta mucho. Así que vamos a hablar con él. No me distraigas. Tengo que concentrarme en mantenerte a salvo. ¿Y quién era este? Matón parece muerto. Pero víctima de nuestra pelea. Examinarle el cuerpo de cerca, evidentemente. Ajá. El matón sigue vivo y solo finge estar muerto. Por lo tanto... Son actores. Son actores. Al hacer esta... Claro, claro. No hay nada de qué preocuparse. Si hubieras contratado a uno de esos zopencos, ya estarías metido hasta el cuello en los bajos fondos. ¿Seguro? Ah, inteligencia 6. Un momento. Solo has disparado tres veces y aquí hay cuatro tipos. ¿Qué pasa? ¿Una bala ha sido partida por la mitad? ¿O una bala ha dado a dos personas? Es imposible. Esto... ¿Te has dado cuenta, verdad? He apuntado al tejido blando de uno para alcanzar al que tenía detrás. Claro. Ya. ¿O que has montado todo este teatro para conseguir clientes? Claro que sí. Es una teoría interesante. Te sugiero que no la cuentes por ahí. Hay que ponerse en marcha. Con 50 de trueque le puedes sacar dinero, pero... Como no tenemos tanto trueque, tampoco nos interesaba... Tampoco es necesario, la verdad. No te alejes. No quiero que te pase nada. Solo te da 300 tapas, pero bueno. Nah, no pasa nada. El caso es completar la visión. El caso es pillarle. Pillarle con inteligencia y percepción. Él montaba este teatro con sus colegas actores para hacer creer que era la zona muy insegura. Claro. Espero que mantengas el pico cerrado y no largues lo que acabamos de hablar, o... ¿O qué? O nada, porque se va. Bueno. Tenemos que informar al rey de lo que está haciendo Orris. Sí. Está fingiendo que la zona de Freeside es más peligrosa de lo que realmente es para así conseguir clientes y el poder seguir siendo guardaespaldas, porque saca mucho dinero por un trayecto muy corto. Pues sí. Vamos a decirle al rey que Orris es un mentiroso. Y no le va a gustar. No, no le va a gustar nada. Él vuelve corriendo a la zona de entrada de Freeside, donde seguirá timando a la gente. Seguirá timando. Qué fácil, ¿verdad? Ya lo es. Doy dos pasos y me saco ahí 200 chapas. No puede ser. ¿Qué tienes para mí? Orris es un fraude finge ataque sobre sus clientes para luego dárselas de héroe. ¿Con qué eso es lo que pasa? Vale. Haré que algunos de mis hombres se ocupen de él cuando nadie lo ve. Me has demostrado que vales. A lo mejor puedes ayudarme con algo más serio. Muchos de los que llevan tiempo aquí están molestos con la cantidad de gente que se ha mudado aquí desde que se construyera el strip. A su vez, a los recién llegados, muchos de los cuales proceden de la RNC, le sienta mal que no los quieran. A veces las cosas se ponen violentas. Esta es una de esas ocasiones. Hace poco, unos amigos míos fueron atacados y quiero que averigües quién lo hizo. Dicen que se despertaron en la antigua fortaleza mormona que hay al norte de aquí. Ve a ver si alguien recuerda algo. Vale. Vale, de acuerdo. Tenemos que ver qué le ha pasado a esa gente. Bien. Me gusta tu entusiasmo. Vuelve cuando tengas información que nos sirva. Muy bien. De acuerdo. Por lo visto, no querían a los amigos de la RNC por estos lugares. Hay demasiada gente y eso provoca tensiones en el ambiente. Sí. Fueron atacados. Vamos a ver qué ha pasado con los heridos, con las víctimas. Si alguien recuerda algo en concreto que nos puede ayudar a saber quién ha sido el agresor de ellos. Claro. Vamos a ver. Incluso tenemos cosas que no podemos vender, señores. No interrogáis a los amigos del rey, en fin, a la gente que fue asaltada. Sed amables porque si no... No hablarán. Si no... Eso es. Aquí más vale maña que fuerza. En fin, mal. Seamos delicados con la situación para obtener toda la información. Te puede bajar incluso... Por cierto, Anadel, te quería preguntar. En la antigua fortaleza mormona hay un compañero, existe, que podríamos llevar con nosotros, ahora que somos idolatrados. Ah, sí. Es Arcade. Ah, Arcade. Arcade es un compañero. Podemos cogerlo en vez de a Verónica. Sí, a Verónica ya la hemos llevado. La habíamos incluso recuperado al principio de este vídeo. Pero sabemos dónde nos espera y no sería difícil volver a por ella. Vamos a ver qué nos cuenta este nuevo compañero. ¿Sí? A ver. Y... Aquí. Vale. Parece que me toca volver al 188. Igual lo próximo. Ella nos espera donde la hemos cogido antes. Que está Arcade. Buenas noches. Hola. Si buscas ayuda médica, prueba con otro. Yo solo soy un investigador y ni siquiera de los buenos. ¿Qué tipo de investigación? Claro. Ya sabes, estoy buscando tratamientos alternativos para enfermedades y heridas comunes. Estimulantes alejados del cactus de barril y cosas de la vida. Por muy infructuosa que esté resultando la investigación, el fin es loable. El chico lo está intentando. Sí. A ver. ¿Qué más podemos preguntar? Durante los últimos 100 años, los seguidores se han apañado con los suministros médicos recuperados del antiguo mundo. Pero el efecto secundario del éxito médico es que la gente vive más años. No deja de tener su gracia. Acabaremos sin hospitales que saquear. Necesitamos nuevas técnicas para producir suministros. O técnicas antiguas. No pueden estar robando eternamente las sobras del mundo antiguo, claro está. ¿Qué quiere curar? Cortes, laceraciones, huesos rotos, infecciones como consecuencia de lo anterior. El típico resfriado o la típica gripe. Ahí donde elegir. Hay muchas formas de morir ahí fuera. Y la mayoría, por sorprendente que parezca, no están relacionadas con la guerra, sino con la fragilidad humana. Quiere curar a todo el mundo y eso es mucho trabajo. Sí. Bueno, parece que le haga, en fin, mucha ilusión, ¿no? Me encanta ayudar a la gente, pero ni el nobi sub sole. ¿El qué? Eso es latín. Eso es latín. Latín. Vamos a ver qué es. Perdona, nada nuevo bajo el sol. Si el agave y el mezquite fueran tan milagrosos, la gente de aquí ya los habría descubierto hace miles de años. Claro, claro. Claro, de lo he aprendido. En latín. Es médico, ¿no? Bueno. Desde luego que no fue en la legión, si es lo que quieres saber. En libros, partituras musicales o los cintas de películas de gladiadores. Los seguidores tienen extensas bibliotecas, pero aquí hemos bebido todos de la misma agua, incluso César. ¿Conoces al César? César es el líder de la legión de... Sí. Vamos a ver qué sabe. No sé nada que no sepan los demás. César era uno de los seguidores, pero eso fue antes de que yo llegara, claro. Quería construir un nuevo mundo a imagen y semejanza del antiguo. Vamos, la típica historia de buenas intenciones malogradas, nada muy original. Si obviamos su capacidad de liderazgo, sus conocimientos y sus rudas maneras, no es más que otro imbécil capaz de pasar por encima de cualquiera. Vaya, por lo visto, los orígenes del César, del famoso César, que era uno de los seguidores del apocalipsis. Era uno de los seguidores del apocalipsis. Él buscaba mejorar la vida, pero imitando al antiguo mundo. Pero es que se fue demasiado atrás, ¿eh? Sí, se fue demasiado atrás. Vamos a ver qué más nos cuenta. No todos los seguidores tienen don de gentes. Además, alguien tiene que encargarse de investigar. No me importa que Julie me haya enviado aquí. Ojos que no ven, corazón que no siente. Hay cosas peores, aunque admito que es un poco aburrido. Aunque el objetivo es loable, no creo que esta investigación vaya a dar muchos frutos. Simplemente eso. ¿Por qué no vienes conmigo? Ahora es cuando podemos ofrecerle que sea nuestro compañero. Pero para ello tenemos que ser idolatrados por... Tienes que ser por lo menos... Aceptado. Aceptado o un poco más. O un poco más. Tienes que tener afinidad con ello. Y si eres de la legión, no va contigo. No, claro que no. Es algo que no les gusta. No te ofendas, pero ¿por qué iba a acompañarte? Podemos hacerlo con conversación o podemos hacerlo con los motivos de verdad. Claro que sí. Vamos a intentarlo, venga. Sacarle balas a un loco en busca de venganza es sin duda un paso adelante. En mi propósito de cuidar a la oprimida Freeside. Pero creo que pasó... Oh, tenemos que tener mucha conversación. ¿Tanto? Sí, vamos a tomarnos una revista, ¿no? ¿Tendemos alguna? Sí, de conversación. Yo creo que tenemos... Esto es... Esto es... Vida social. Ah, no, vida social. Eso es, nos queda una. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Sigues de una pi... Con una revista podréis hacer que nos acompañe. La última vez que discutimos esto no fuiste precisamente un dechado de simpatía. ¿Qué tienes esta vez para mí? Conversación. Las cosas van mal por aquí. Me gustaría que eso cambiase y me gustaría que me ayudaras. Tu propuesta parece decidida, pero a la vez algo vaga. Te concederé el beneficio de la duda e iré contigo, pero debes tener clara una cosa. Si tienes pensado ayudar a la Legión de César, nuestra relación será breve. Quizá yo no tenga todas las respuestas para resolver los problemas que acucian a Freeside. Pero que César tome el control no es la solución, ¿estamos? Por eso os hemos dicho que no tenéis que estar de parte de la Legión. Si no, él nunca vendrá con nosotros. Ese robot tiene algo que no me acaba de convencer. No estoy diciendo que no lo llevemos con nosotros. Solo digo que si se cayera al lago Mead y sufriera daños irreparables, y luego tú le tiraras una granada... ¡Pobre Edie! Bueno, cosas peores se han visto, ¿no? Nos ha dado el extra sanación rápida que ahora veremos qué es. ¿Qué problemas tienes con Edie? ¡Pobre Edie! Es adorable. Parece un poco nervioso. Algunos robots, si los miras mal o no enrollas bien el tubo del aspirador... Cuando te quieres dar cuenta, te han reducido a cenizas y alguien sale de un vertivert para meter tus restos en una botella de Nuka-Cola. Pero... Eso es muy paranoico, Arcade. Súper paranoico. ¿Ah, sí? ¿Sí? No se había dado cuenta. Ah, Edie es nuestro fiel compañero, así que no nos va a hacer nada. Bueno, tiene motivos Arcade para... Para decir eso, pero bueno. Y poco a poco iremos descubriendo su historia. Más adelante también veremos la historia de Verónica y la historia de Evo. De todos. Mejor cura. Cuando tenga cerca de compañero, el jugador recupera la salud de todas las fuentes. ¡De todas las fuentes! Creo que todo cura más. Todo cura más y todo a nuestra disposición. No lo explica muy bien, pero bueno, en fin. En fin, el caso es que teniendo, claro, un médico con nosotros, pues, curar heridas no va a ser tan difícil. Bueno. Ahora tenemos que hacer la misión del rey y llevamos un nuevo compañero con nosotros. Tenemos que entrar aquí y hablar con estos. Con Roy, Farris y Wade. ¿Qué pasa? ¿No te das cuenta de que estoy con un amigo y no quiero interrupciones? Jony, que fueran amantes. A ver qué quieres. Claro que sí, ¿eh? Sí. Eso cambia las cosas. ¿En qué puedo ayudarte? Haría lo que fuera para ayudar a capturar a los cabrones que han hecho esto. Tenemos que ser muy amables, recordadlo. Sí. Bueno, ocurrió por la noche. A eso de las once. Habíamos ganado unas cuantas chapas vendiendo chatarra y queríamos invertirlas de forma inteligente. Al salir del Wrangler, debimos equivocarnos de cruce y acabamos en la zona de ocupas que hay en la ciudad. De repente aparecieron unos tipos gigantes como de la nada y empezaron a lanzarnos preguntas. Querían saber si éramos de aquí. Ese chico de ahí está más orgulloso que nadie de ser de aquí y empezó a gritarles. Ahí fue donde la cosa se lió. El chaval se llevó la peor parte, la verdad. Vaya. Por lo visto, invirtieron las chapas en el Wrangler y salieron muy borrachos, se equivocaron de cruce. Y alguien empezó a hacerle muchas preguntas, se cabrearon y la cosa acabó mal. Vamos a ver si recuerda algo. Eran unos tipos grandes y jóvenes. No eran vejestorios como yo. Ninguno llegaría ni a la mitad de edad que yo. Yo estuve casi todo el tiempo boca abajo, tragándome suelo y rogando por mi vida. Así que no pude verles bien. Vale, no nos ha dado mucha información. Ojalá encuentres a los cabrones que han hecho esto. Si quieres, puedes preguntarle a mi amigo Wayne por ellos. Él pudo ver más que yo. Él solo sabe que era gente joven y que les pegaron un montón. ¿Los ha enviado el Rey? ¿Es cierto? ¿De verdad que te envió el Rey? ¿Así es? Pues sí, cualquier cosa que nos puedas contar nos va a servir. Lo demás, no. No, no, claro. Hay que ser amable. Muy amable. No sé qué más decirte. Eran un puñado de tíos. Supongo que vestían mejor que la mayoría de los habitantes de Freestyle. ¿Te vale eso? Bueno, cualquier información es bienvenida, gracias. Sí. Siento no poder ayudarte más. Más que nada, porque me caes bien. Eso es. Acabo de acordarme. Puede que recuerde lo que le dijo uno de los que nos atacaron a otro tío. Estábamos a punto de cascarla cuando uno de ellos dijo, ¡Eh, te mienten, tenemos que irnos! Creo que dijo eso, aunque puede que me haya confundido. Ahora que lo pienso, no sé por qué dijo lo de, ¡te mienten! Creo que lo que dijo era, ¡Teniente! Sí, eso es, ¡teniente! ¡Teniente! Seguramente dijo, ¡teniente! Wayne, el chico no tiene mala intención. Pero es que a veces es tonto lo de, ¡te mienten! Y el otro que está en la cama no habla, ¿verdad? No, el otro que está en la cama está... Bueno, vamos a acercarnos a ver. No, no habla. No habla, no hace nada. Se llevó la peor parte porque le zurraron más. Vamos a esperar a que sea de día, porque vemos muy oscuro el vídeo. Vosotros lo vais a ver más claro, más nítido. Pero nosotros, mientras jugamos, vemos muy oscuro la parte oscura. Así que vamos a esperar a que salga el sol. ¿Tres horas más? Sí. A que sea de día y así podremos ir un poco más cómodos. Ya está. Ya es de día. Vamos a hablar con el rey. Decir que alguien dijo al otro teniente. Por lo tanto, tienen que referirse a la RNC. A la RNC. Son los únicos que usan esos términos militares. Ya que llevan ese tipo de organización. También llevamos ahora con nosotros a Arcade y a Idy. Idy siempre será nuestro compañero. Claro que sí. Porque adoramos a Idy por mucho que Arcade sea paranoico. Compra todo lo que necesites en el establecimiento de mi cama. El pobre Arcade. El pobre Arcade tiene sus razones. Tiene sus razones y lo iremos descubriendo con el paso del tiempo. No os preocupéis. Tenemos que contarle al rey que la RNC tiene algo que ver. No sé cómo se lo va a tomar, pero en principio... Un poco mal, ¿no? Sí. ¿Dónde está? El rey está... Espera, hay que buscarlo. Lo de tener espacio personal te dice algo, tía. A ver, cuando no lo encontréis ahí... ¿Están en sus aposentos? Tenemos que... Sí. ¿Cómo distinguirlo? Todos son iguales. Tenemos que venir por aquí. Girar. Por aquí. Es un poco lioso. Creo que está aquí al fondo. ¿Es posible? Sí, aquí al fondo. Subir arriba del todo. Buscad las escaleras. Y... Por aquí. En esta habitación tan lujosa que tiene hasta una puti personal. Muchas veces se queda aquí y ya no se mueve. Ah, normal. Tiene todo lo que necesita. Mira. Tiene una máquina de música, un billar, una cama en forma de corazón, una puti, una máquina de zarzaparrillas, un armario lujoso y a su perro. ¿Qué más quieres? Es que hayáis visto nuestra guía del Fallos 3. Fallos 3, la tenemos completa. Sabéis que teníamos una cama con cama corazón. Claro que sí. ¿Dónde es mejor dormir que en una cama con forma de corazón? Bueno. Vamos a hablar con él. ¿Has descubierto algo o solo has venido a charlar? Que ven, se lo monta. Sí. Vale. Unos soldaditos, ¿eh? No suelen venir por aquí. Su base principal está en la otra punta del strip. Si ahora asoman por aquí, alguna razón debe de haber. No me quería creer los rumores de que pretenden hacerse con Vegas, pero ahora, si se está tramando algo gordo, seguro que alguien lo sabrá. Pregunta por ahí, sobre todo en las zonas ocupas, por donde andan los de la RNC. Puedes pasarte también por la Fortaleza Mormona y hablar con Julie Farkas. Los seguidores suelen estar al tanto de esas cosas. Pero no le preguntes a ella qué hacer. Probablemente te dirá que te pongas a dar abrazos o algo así. ¿Cómo se llama la chica? La chica es una grupi. Es una grupi de tres. Ah, ¿y puedes hablar con ella? ¿Qué te cuenta? Quiero ir al strip. Hace siglos que no vamos a volver. Me lleva la marcha, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que ya llevamos una media horita aproximadamente. Nos podemos quedar aquí. ¡Ah, tiene otra! Y otra cama. Vaya, vaya. Le gusta hacerlo por todos los sitios. Y en la bañera y en todo. Pero bueno, este tío. Este tío le da todo. Nos vamos a quedar aquí y en el próximo vídeo continuaremos las misiones. Lo hemos decidido partir porque son muchas misiones las que nos va a ofrecer el rey. Por lo tanto, mejor en dos vídeos para tenerlo un poquito más fácil. Sí. Si te está gustando nuestra guía, suscríbete. Es muy sencillo. Dale al botón redondo de en medio. El botón de la izquierda te llevará al vídeo anterior. Y el botón de la derecha al nuevo vídeo si es que ya está grabado y subido. Lo más importante es que te suscribas. Así recibirás nuevas notificaciones cada vez que tengamos un vídeo nuevo para ti. Nos vemos la semana que viene para continuar la aventura en Fallout New Vegas.